Os pide que se admita su querella contra el letrado de Congreso, el letrado mayor, por la ley de amnistía tras el informe del Senado. El partido político Vox ha suscitado al juzgado de instrucción número 32 de Madrid que inadmitió su querella contra el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, a quien acusaba de prevaricación por no ponerse a la tramitación de la proposición de ley de amnistía, que a la luz del nuevo informe de los letrados del Senado acuerde a abrir causa. Así consta en un escrito del partido liderado por Santiago Bascal al que ha tenido acceso a Europa Press, en el que se indica que ese informe del letrado mayor del Senado expone de forma sistemática y formalizada cada una de las vulneraciones constitucionales de la iniciativa parlamentaria, así como su frontal e indudable contradicción con la Constitución, que evidencia la comisión del delito imputado cometido por el querellado. Pues es que es blanco y en botella, o sea, es que tenemos, a ver, tenemos el informe de los letrados del Senado, que lo dejan directamente contra las cuerdas a este señor que, por cierto, no ha firmado, no firmó su informe jurídico. Tenemos el informe de los propios letrados del Congreso en la Comisión de Justicia, que decían que la ley es abiertamente anticonstitucional. Tenemos ahora el informe del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos, tenemos lo que hizo el letrado mayor, el letrado mayor, atención, del Congreso en el 2021, ante una ley de amnistía, como era abiertamente anticonstitucional, directamente ni se tramitó. Y este tipo, señor Paz, directamente, directamente coge, hace un informe que ni lo firma ni nada. Y el procedimiento, lógico, ya lo hemos visto antes, que es un procedimiento a todas luces, pues totalmente torticero e ilegal. Pero esto sí que tiene que tener consecuencias, porque a todas luces, según los diferentes informes, es una prevericación total de este señor, que no es el letrado del Congreso. Es un sicario de Pedro Sánchez. Es que, menos mal, que ha habido un grupo parlamentario que ha interpuesto esta querella. Ya la cuestión, estábamos hablando antes con el señor Adanero, de la constitucionalidad o no, ha terminado su intervención hablando de la posible inconstitucionalidad de esta ley. No, la cuestión es que es previa, es que hay unas ilegalidades, por encima, para ya no plantearse... El procedimiento. El procedimiento y, por lo tanto, al saltarse ese procedimiento, al no ajustarse a la ley, ya no cabe hablar de constitucional o no. Que, por cierto, hay informes que, como habéis ido relatando, que nos hablan de esa inconstitucionalidad de la ley. Pero es que la cuestión es previa y mucho más grave. La cuestión es que no es legal el procedimiento que ha ido atravesando esta ley. Menos mal que algún partido, en este caso Vox, ha interpuesto esta querella.